Regresaron al escenario tradicional del certamen para obtener la instantánea más auténtica en una de las áreas protegidas de la flora y fauna cubanas. Durante una semana, 40 fotógrafos de varias provincias se dieron cita en el gran parque natural Topes de Collantes y buscaron a través de sus lentes las imágenes que captan las realidades del entorno que distingue la zona. La selección de las mejores fotos fue uno de los trabajos que asumieron los competidores luego de intensas jornadas cuando cada uno de ellos tuvo que desafiar en ocasiones la lluvia y los exigentes senderos a una altura de 850 metros por encima del nivel del mar. Varios lauros obtuvo la delegación matancera, entre ellos el gran premio que recayó en Alfonso López Paz en la recién concluida 11ª edición de Naturaleza Digital. Por su parte, el cienfueguero Aslan Ibrahim Castellón Maure mereció el primer lugar en la categoría Paisaje, también una mención en ese apartado y además en Macrofotografía. Al concluir las premiaciones, el grupo de turismo Gaviotas realizó la convocatoria para la próxima edición del concurso. Nos vemos en la próxima edición que tendrá lugar del 16 al 20 de septiembre de 2024. Será una nueva oportunidad para que los amantes de la fotografía vuelvan a estos lares con el fin de captar las mejores fotos en este emporio natural cubano. Esta convocatoria de la fotografía en comunión con la naturaleza es magnífica y ha creado una familia hermosa. Esta gente siempre participa, yo llevo cinco años participando y quería compartir un poco mi experiencia. Gracias a la televisión de Cienfuegos, gracias a Iodell, gracias a Lan por permitirme comunicarme y expresar lo que siento de ser partícipe desde el 2018 en Naturaleza Digital. Un abrazo grande, viva la fotografía, viva la naturaleza, viva nuestro medio ambiente, viva nuestra vida. Mayelin del Sol, Noti Sur.